Hola, hola, muy buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Habrás visto que hace muy poquito hice este post y escribí llamando de forma urgente a todos los que estén disponibles para acompañarme y hacer esta lectura de la realidad. Veo que están ingresando, bienvenidos a todos. Nancy, Héctor, Leo Farías, Cárcamo, Dani, cuánta gente linda, bueno, Paula, bienvenidos a todos. Voy a empezar a contar el porqué de la urgencia. Ustedes saben que me dedico a la bioenergía y que hago bioenergía. Hola Mauricio Gentiletti, bienvenido. Bueno, este aquí que Arturo, bueno, bienvenido a todos los que se empiezan a sumar a este Facebook. Quédense tranquilos que todos los que no puedan verlo ahora, ustedes saben que después lo voy a subir a mi canal de YouTube, así que van a poder verlo también. Bienvenido Susana, Marcelo. Bueno, el tema es el siguiente. En estas últimas, estas anteriores semanas, vivo en Argentina y en Argentina se han estado sucediendo una serie de eventos que cuando uno le presta atención a nivel simbólico, tienen una energía que va a determinar que ciertos mitos que tiene la humanidad se empiezan a poner en juego. ¿Qué quiere decir esto? Esos mitos no tienen nada que ver con lo que elegimos o no. Están fuertes o débiles a nivel inconsciente colectivo. Bienvenido Marcelo, Elsa, Seferino, Elda. Hola, hola a todos. Bueno, entonces, hablamos del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es como esa conciencia más general que nos une a todos los seres humanos. Y independientemente de cuándo se generan esas memorias, esos mitos, esas historias, están habitando nuestro inconsciente. Por lo tanto, todo nuestro organismo, nuestro cuerpo, resuena con esa información, aunque no sepamos exactamente a qué. Por lo tanto, podemos llenarnos de miedo, pueden agarrarnos problemas incluso estomacales, bueno, resfriados, alergias incluso. Todas estas cuestiones uno piensa que tienen que ver siempre con algo físico, sin embargo hay otros detonantes que llevan al cuerpo físico a reaccionar. ¿Sí? Bienvenida Eliana, Euge, que recién te vi. Bueno, Jessy, bienvenidos a todos. Bueno, lo que les estaba diciendo es que, ¿cuándo es que estos mitos, estas historias a nivel inconsciente colectivo nos pueden afectar, pueden afectar a nuestra vida? Bueno, todo el tiempo nos está afectando, pero ¿cuándo? En el lugar donde uno vive, o cuando uno lo tiene presente, porque prende la televisión y lo dicen en la televisión. Cuando uno va a dejar a los chicos en la escuela, cuando uno habla, cuando uno habla, cuando uno hace las compras, en la sección del trabajo. ¿Vieron esos comentarios que están en todos lados? Uno va a un lugar y están hablando de eso, a otro lugar y están hablando de eso. Bueno, a eso es que hay que prestarle atención. No exactamente por ahí para saber la historia, como dicen, estar informados. Es más importante que estar informados. No permitir que esa información debilite a tu cuerpo, que es tu aura, al cuerpo, al aura y a tu familia. Cada uno es responsable de fortalecerse frente a esas energías, energías, porque cada quien es responsable de su propio mundo, de su propio universo. Hola David, Analia, Víctor, C, Leomar, bueno, bienvenidos. Bueno, entonces, estábamos con que hay que prestar atención en lo que habla todo el mundo, ¿sí? En lo que se habla en todos lados, y si alguien le pregunta si han estado acá en Argentina y por qué no Chile, Uruguay, que están muy cerquita, ¿de qué se ha estado hablando acá en Argentina? Mucho, ¿sí? Entonces, cuando algún día se hable de noviembre, diciembre, noviembre, diciembre de 2018, en esta zona de Argentina, se van a tener en cuenta varios eventos a nivel histórico. Ya han quedado a nivel histórico, ¿sí? Nosotros lo estamos viviendo en carne propia, ¿sí? Se da el caso de que justamente dos equipos de fútbol muy importantes para Argentina y también depositarios a nivel simbólico de una lucha, ¿no? De contrarios. A nivel del mundo, la mayoría que sabe algo de fútbol sabe que Boca-River, River-Boca son contrarios, ¿sí? Como otros equipos a nivel del mundo. Eso ya lo hemos estado evaluando anteriormente. Bien, entonces, se daba esto que iban a llegar a la final, pero no de cualquier copa, era la Copa Libertadores de América. ¿Por qué es importante? Porque la Copa Libertadores de América no tiene nada que ver con Europa, por ejemplo. Es la Copa de los Libertadores de América. Le pusieron ese nombre, entonces tiene esa energía. Tiene la energía de los Libertadores de América. ¿Quiénes son los Libertadores de América? Esos Libertadores liberaron a América de quiénes, de qué, ¿sí? Bueno, esto son cuestiones que uno empieza a tener que tener en cuenta. Si no sabes mucho de historia, al menos sabrás que en esa época donde los Libertadores vienen, ¿sí? En esa época quienes estaban con sus colonias aquí era justamente el europeo. Pero justamente, no cualquier lugar de Europa, España, ¿sí? Entonces, la Copa se llama, tiene el nombre de los Libertadores de América. Supuestamente, se liberó a América de el yugo español. Bueno, ténganlo en cuenta este dato, ¿sí? Bueno, algunos me pueden decir, ay, ¿qué tendrá que ver Gaby que esto es fútbol? ¿Tanta gente va a estar hablando de fútbol? No hay mucha opción, la verdad. El que le gusta el fútbol, bueno, está indignado. El que no le gusta el fútbol, escuche igual, ¿sí? Porque uno está, o tiene un hijo, un marido, un vecino, alguien que o es de River o de Boca o está indignado por el fútbol. Entonces, todos estamos, ¿no? En esta revuelta. Ahora, ¿no? Muchos pueden decir, porque se ha estado hablando mucho, ¿quiénes llegaron bien a esta final? ¿A quiénes tuvieron ayudita? ¿Sí? A nivel simbólico es mucho lo que se dice. No quiero que se me enojen, porque se me van a enojar decir, no sabés o no es así. Simplemente a nivel simbólico es muy diferente de cómo se ven a nivel real las cosas, ¿sí? Ahora, a nivel real es mucho lo que se dice. Por ejemplo, que River, hubo una manito, una ayuda ahí para que River llegue a esta final. Antes. Y que esa Cosmebol, de alguna manera, ha estado apoyando a esa River. ¿Sí es verdad o no? No sé. No es lo que nos interesa. La verdad no nos interesa. Pero en este caso, ¿sí? Casualmente, en el momento donde todo el país está revolucionado, se da algo que a nivel del mundo pone a Argentina en el foco. Todos los países del mundo estaban poniendo los ojos en Argentina. ¿Por qué? Porque sucedió aquí, de este famoso G20, lo que han escuchado muchos países, muchos presidentes del mundo, han venido a hacer acuerdos aquí. Por lo tanto, Argentina iba a estar en el foco, en el ojo, ¿sí? del mundo. Ustedes pueden decir, qué casualidad. Y yo les podría decir, quizás las casualidades no existen, y quizás hasta incluso hacen desde otros lugares para que esto suceda junto. Ahora yo pienso, ¿a ustedes les parece casualidad que todos los presidentes del mundo, o la mayoría de los presidentes del mundo, vengan a hacer una cumbre en una Argentina que está pasando por, ¿sí? Algo supuestamente tan banal como un partido de fútbol, que se da, que no. Pero, ¿a ustedes les parece que no les suena bastante sospechoso? A mí sí, ¿sí? Que haya habido tanto complot, porque incluso que haya sido este ataque, ¿no? de los hinchas de River al equipo de Boca. Desde siete cuadras antes, pero hasta adentro. ¿Sí? Es sospechoso. Sospechoso. Me podés decir, bueno, acá, como dicen algunos, es muy común que se apedreen a los ómnibus que trasladan a los jugadores. ¿Tanto? No lo sé. A mí me parece muy sospechoso. Y algunos me pueden decir, ¿de qué le puede servir a ciertas entidades que vean todos esos presidentes del mundo, todo el destelote que hay en Argentina? ¿Saben para qué? Porque hay muchas manos que no quieren que Argentina resurja. Y me van a decir, ay, si Argentina a nivel económico está un desastre, a nivel político igual que cualquier otro lado, ¿por qué Argentina tiene que tenerlo aplacado? ¿Por qué no les conviene que Argentina levante la cabeza? A todos niveles. Argentina, y si vamos a hablar de nombre, ¿qué significa Argentina? Argentina viene de Argentum. Argentum simboliza lo brilloso, eso que brilla por sí mismo, que no necesita depender de un otro para brillar. Es como el sol. El sol brilla por sí mismo. No es un satélite que va dando vueltas alrededor de otro. Es importante porque todos los argentinos lo tenemos en nuestro propio documento, en nuestra identificación, ¿sí? Por lo tanto, es tan tan importante. Bien, me van a decir, capaz que están muy perdidos, ténganme un poquito de paciencia, ¿sí? Argentina. Hubo alguien, hace bastante tiempo, que podía de alguna manera leer el futuro. Él veía opciones, llamado Parravicini. Si alguien quiere saber de qué estoy hablando, y si dicen son todas pavadas, busquen, busquen sobre Parravicini, ¿y qué dijo Parravicini? Este hombre dijo que Argentina se iba a convertir en el faro del mundo. Obviamente, muchos se burlaron, ¿sí? Como siempre. Sin embargo, donde él dijo que se iba a encontrar este petróleo, ahí se encontró petróleo. Toda la época de Cristina, ¿sí? Kirchner, que murió, esa cosa rara, ¿no? De que no se sabe bien cómo murió, que no quedó muy... Bueno, el marido de Cristina, que fue el presidente, y después ella, y todo como un reinado, ¿no? Que a ver quién toca a Cristina. Todo eso, algo de eso había estado escrito ya. No entendíamos muy bien cómo era, ¿sí? Otra cosa que quiero decirles, por si es la primera vez que estás acá y no sabes de hermetismo, que justamente, ahí voy a leer el chat, ¿sí? Porque están poniendo, escribiendo cosas, me parece importante. El hermetismo siempre va a leer las señales, las energías. No existe algún hermetismo que esté para un lado o para otro, ni en política, ni en ciencia, no en los paradigmas. A los paradigmas los mira, los observa. Nada más, ¿sí? Por lo tanto, aquella vez, desde Escuela Ética, me acuerdo que por más, yo no sé, pero con mucha diferencia, nosotros dijimos que, según los mitos, iba a ganar Macri. Me acuerdo que Macri ni siquiera... Yo no sabía exactamente quién era Macri. ¿Sí? Sabía que era el presidente, había sido presidente de Boca, nada más. Pero cuando salió que iba a ser Macri, fue justamente porque iba a ser el más... era el más parecido, el que le podía dar batalla, a eso que estaba escrito por Parravicini. Lo habíamos leído a nivel simbólico. Y en ese momento nadie apostaba nada por Macri. ¿Sí? Bien. Hoy en día, vemos una Argentina que está ahí, ¿no? Con esa inflación que la sostiene, se cae. Entonces alguno me va a decir, ¿qué Argentina va a ser el... va a tener posibilidad de ser el faro del mundo? No. Bien. ¿Hay alguno acá que haya escuchado el programa que hice el 24 de noviembre sobre lectura simbólica antes del Boca River? ¿Sí hay alguno acá que haya escuchado ese programa? Y si no lo escucharon yo, les pido que si les interesa todo este tema y cómo aprovechar estas energías, que lo vayan a ver. ¿Sí? Que traten de verlo. Porque todo eso que hablé ahí está justamente ahora sucediendo. ¿Sí? Voy a leer acá lo que yo... a ver, lo que escribió acá Fritz Manuel. Podríamos ver de una manera positiva la reunión de presidentes de la Argentina, tal vez inversionista para el bienestar de la economía, pero la inestabilidad policíaca no ayuda al poder invertir. Claro. Bien. Acá lo que nos dice Manuel es justamente las energías que están en juego, ¿sí? Por más que asustó mucho a Argentina, porque hay muchos... Yo he recibido hasta mensajes, no vayan al cine, no lleven a los chicos, porque se está previendo miles de muertos. A ese nivel habíamos llegado a nivel imaginario. ¿Sí? Hay mucha gente que ha provocado en el público más miedo. ¿Sí? Ha habido marchas en contra de la política. Ha habido marchas. ¿Sí? Yo no voy a entrar en eso, pero... Ustedes mírenlo como a todas esas masas que no quieren que Argentina se posicione energéticamente como una fuente, ¿sí? Porque no les conviene. No están ni a favor ni en contra de esta política, porque no les importa. Les importa el gobierno de la gente, de la energía. Por lo tanto, a ellos les doy lo mismo, pero han querido boicotear este G20. Yo estoy completamente convencida que lo han querido boicotear. ¿Sí? Y la Cosmebol algo ha tenido que ver. Yo no tengo idea de todo eso, pero algo ha tenido que ver, queriendo o sin querer. Yo creo que a esta altura la Cosmebol es... es nada a la par de estas fuerzas que manejan, ¿no? Todo este movimiento. Hasta los mismos presidentes. Pero, sin embargo, nada quita que todo ese lío que armaron con Boca River, todo este despelote, haya sido justo estando los presidentes de acá. Es algo inédito. ¿Sí? Y ustedes me pueden decir, ah, y fue todo a nivel político, a nivel social, hay que no. ¿Qué me dicen del sismo? ¿Qué me dicen del sismo alrededor de la plata? ¿Te suena? Argentina significa plateada. O sea, hasta a nivel simbólico, toda esta energía densa que se concentró en Buenos Aires y en toda la zona, se ha estado quejando hasta la Tierra, también reaccionando con ese movimiento de tanta energía densa. Ahora si ustedes me preguntan, ¿cómo salió Argentina? ¿Cómo está Argentina parada después de todo esto? Bien. Para mí Argentina le está dando batalla. ¿Sí? Argentina, no Macri, no el gobierno, ni el Boca River, ni Argentina a nivel país, a nivel territorio, y está dando respuesta, le está dando batalla. ¿Por qué me dicen esto? Y porque frente a toda posibilidad de cualquier desastre, si estando acá el presidente de Estados Unidos, el de China, hubiera podido pasar cualquier cosa. Sin embargo, todos se fueron y estuvieron tranquilos. ¿Sí? O sea, se habrán logrado muchos acuerdos, otros menos, pero estoy segura que esto va a plantar ciertas bases para Argentina. Venga quien venga de presidente. ¿Se entiende? Por lo tanto, a nivel energético es muy bueno la respuesta que le da Argentina. ¿Sí? Ahora bien, vamos un poquito más allá. Habíamos estado viendo de lo que yo les dije que son cuestiones, ¿no? El acontecimiento de la cumbre de los presidentes, que ya terminó. ¿Sí? Este, o sea, todo este despelote de si se, para concluir la final, a todo esto, para desestabilizar más el pueblo energéticamente, ¿qué es lo que sucedió? Bien, sucedió que la Cosmebol decide que la final final de la Copa Libertadores se va a jugar en España. Para los que no sepan, sí, es verdad, es increíble que la Copa Libertadores de América se juega en España. Parece un chiste, pero es así. ¿Sí? Ah, porque era casualmente donde había lugar. A mí me suena raro, nadie se preguntó ¿qué? Ahora, ¿quién es la Cosmebol? La Cosmebol sería como la función paterna, esa ley, ¿sí? Superior a los, a esos equipos de Boff y de River. Y si ustedes han visto todo lo que se juega a nivel simbólico y que ahora volvió a revivir, ¿sí? Cuando yo hice esa lectura simbólica ese 24 de noviembre que está en Caja de Pandora, el programa, cuando yo hablé, ¿de qué hablé? ¿De qué mitos hablé? Hablé de, justamente, miren, ni te hubiera sabido yo que iban a ir a jugar a España, yo no tenía ni idea, no tenía idea. Hola Franco, bienvenido. Si quieren opinar, escriban, ¿sí? Escriban a ustedes en el chat que después queda acá. Bien, ¿qué es lo que dije? Que había un mito muy fuerte, sobre todo cerca del 700, aproximadamente 700, 800, después de Cristo, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Carlo Magno? Cuando Carlo Magno asume el poder, después se termina transformando en el padre, escúcheme, padre de Europa, así le dicen. Ahí, anteriormente, estaban los merovingios. Esos merovingios fueron derrocados por los carolingios, o francos, casualmente entró Franco recién. Bueno, carolingios y francos. No voy a entrar en esto porque hay mucha gente que lo explica bien y no es lo mío exactamente, pero el que quiera averiguar que vea la historia oculta de Cristo, que evalúe todo lo que tiene que ver con todo lo que fue el pasaje de María Magdalena, por dónde pasó, dónde se tuvo que esconder, de los templarios, bueno, todo este tema entra acá, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿sí? No vamos a entrar muy a fondo. Más allá de eso, le guste o no le guste a River y a Boca, le guste o no le guste, lo entiendan o no lo entiendan, a los hinchas de River y de Boca, a nivel simbólico, como lo había explicado muy bien en ese momento, Boca estaba representando a los merodíngios, a esos que fueron traicionados, ¿sí? Los que venían con la rama de la verdad tal cual se mostraba, sí, con sus defectos y todo, pero era la verdad, ¿sí? Y los francos, y en este caso River, ahora les explico por qué, representando a la otra cara, a esta cara de Carlomagno, que en realidad se alía con la Iglesia y terminan tergiversando, no solamente toda la historia de Cristo, sino que ahí se une como el Estado y la Iglesia, ¿no? Y obviamente semejante poder termina venciendo en toda Europa. Un gran estratega Carlomagno, ¿está bien? Entonces, en esa oportunidad ¿quién ganó? Los carolingios. Bien, a todos los carolingios lo habían simbolizado con el gallo. El gallo, ¿sí? Yo les dije, el gallo no es ni bueno ni malo, es un símbolo. Y a todo lo que tenía que ver con la enseñanza de Cristo, los merovigios, la verdad, con la rosa, ¿sí? Entonces, yo dije, en un momento, Boca estaría representando en este mito si el inconsciente colectivo está tomando estas energías, ¿sí? Vuelve a haber una puja, una pugna entre la rosa y el gallo, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir para esto? ¿sí? Obviamente, la verdad, más del lado de Boca, ¿sí? La traición, más del lado de River. Ahora, la traición no tiene nada que ver con River, estos son equipos de fútbol, ¿se entiende? Boca y River son equipos de fútbol. Vamos a decir que son sanos y tienen toda la oportunidad de ganar y no tienen nada que ver con el fútbol. Es lo que esto puede ocasionar en nuestras vidas. Es la energía que sale de ahí aunque algún hincha de River me pueda decir tiene que ganar River porque si no yo me voy a poner mal y porque River se lo merece. Sí, pero no es de lo que estamos hablando, estamos hablando de energías a nivel simbólicas que nos van a terminar o perjudicando o favoreciendo depende de lo que hagamos con eso porque es de a nivel inconsciente colectivo, no tiene que ver con River, tiene que ver con las energías en juego. Por lo tanto cuando yo hice la lectura dije las energías favorecen a Boca claramente, ¿por qué? Porque habían puesto a un arquero que era Rossi y yo dije Rossi va a ayudar mucho, por lo tanto tiene más energía a favor Boca. ¿Qué es lo que sucedió? Boca no lo ganó, ¿sí? Boca no lo ganó, sin embargo tenía en la ida, ¿no? Boca tenía un estado físico de los jugadores deplorable, como lo he dicho ahí en el programa, desde lo físico un desastre, mucho mejor River, para mí, ¿no? En cuanto a seguridad de los jugadores es lo mismo, sin embargo Boca consiguió empatarlo solamente por la fuerza simbólica que estaba encarnando, ¿sí? Para mí es más, era tanto que la podría haber ganado un poquito más de esfuerzo, ¿sí? Sin embargo salió empatado, pero todo lo que sucedió después, ¿sí? Todo lo que sucedió después, fíjense que viene otra vez a dejar en tela de juicio otra vez, otra vez ese poder que ahora no es la Iglesia, pero podría ser cualquier otra cuestión así fuerte, ¿no? Que está tratando de socavar otra vez esta rosa que quiere surgir. Esta rosa que quiere surgir la voy a anudar con el brillo, lo plateado, el brillo propio, que es la independencia propia, ¿sí? Que tiene que ver con que Argentina, con que cada país pueda ser independiente, ¿sí? por sí mismo. Entonces, y más allá de los acuerdos que hagan entre presidentes, siempre que sean otros, ¿no? Los que manejan a eso. Entonces, ya les dije, si están muy perdidos con lo que estoy explicando, por favor, vean ese programa que hice, ¿sí? Porque es muy importante. Entonces, el gallo y la rosa, el gallo por Gallardo e incluso por los jugadores, ahí hice toda la anudación, bien hecha. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo en esa vez en ese partido, ¿sí? En ese partido explicaba muy bien cuál era el... por qué River representa a este gallo, esta parte de los carolingios y por qué Boca sigue representando a nivel simbólico todo el tema este de los merodigios. Yo lo expliqué bien, ¿sí? Así que ya está el programa para no gastar más tiempo. Sin embargo, hay otro mito que ha empezado a estar muy fuerte y este mito es el de las Amazonas y el mito de las Amazonas está muy fuerte en Argentina. ¿Por qué? Ha empezado fuertemente en otros lugares del mundo pero se instaló acá cuando sucedió toda una guerra por la ley del aborto que sea aprobada o no aprobada. ¡Hola, Charlie! Pecorelli. ¡Gran cantante! Bueno, entonces, ¿sí? Cuando estamos viendo todas estas energías, ¿sí? Podemos ver que este mito de las Amazonas no justamente empezó con toda la ley del aborto. Acá hubo una guerra campal también en Argentina. Si se aprobaba, si no se aprobaba. La mitad del país quería la ley del aborto y la mitad del país no la quería. Entonces, todo el mundo en contra de los otros. Esto fue anterior al boca arriba. Entonces, aprendimos a mirar un poquito para atrás. Tengamos memoria. La memoria nos va a ayudar a limpiar nuestro país y el continente. Porque recuerden que esto no es Argentina nada más. Esta es la Copa Libertadores de América. Y no es poca cosa. Eso es lo que se quiere conseguir. liberar a América porque está justo Argentina por el nombre. No es en Chile, no es Perú, aunque son zonas preciosas, pero se da justamente en Argentina. Esto nos tiene que movilizar. Si sos argentino te tiene que movilizar. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, decíamos que estaba el arroz y el gallo, esa pugna de hace añares, ¿no? Que tiene que ver con la luz y la iglesia y el gobierno y la política como en contra de la verdad. Por otro lado, lo que surgió luego, antes del supuesto segundo partido, aunque no fue ahí, no se dio, obviamente, ahí se empezó a sumar más un polo contra el otro. Y ahí surgió un poco de apoyo a este mito de esas amazonas. Pero ya hablamos también en el programa que no es las amazonas las mujeres contra los hombres. No. Es un polo frente a otro, es un polo desplazando el otro, es uno mismo con la energía. Todos tenemos una energía masculina que es dirección, lo masculino es totalmente dirección, ley, regla, ¿sí? Y todos tenemos una energía femenina que es creatividad, expansión, es poder, creatividad. Eso es energía femenina. Ambos necesitamos esos, los dos polos integrados. Entonces, yo expliqué en ese programa que River está representando a esa energía masculina, un polo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre la regla siempre en regla, incluso todo esto se ocurrió afuera del estadio, ¿sí? O sea, ellos, muy raro que se vea algún desnivel en los de Boca, ¿no? En los de River, digo, incluso, casi siempre se conoce el juego, todo eso explicaba yo en el programa, ¿no? Es muy raro que River te sorprenda, eso es lo que decía yo. Un River es mucho más con el cerebro. Y yo decía que más fácil es River-cerebro, ¿sí? Un juego bonito, un juego inteligente, siempre han sido así, los caracteriza eso. Bien. Y yo le sumé al otro polo, que es la energía femenina, a Boca. ¿Por qué? ¿Porque no tiene fútbol? No. ¿Por qué es más? No. Por las características, porque Boca es más corazón. Porque cualquiera que sepa un poco de fútbol, se da cuenta que Boca no tiene ese jueguito armado, ¿no? Ha tenido sus épocas doradas, claro que sí. Pero Boca sabe desestabilizar al oponente, ¿sí? Una vez estábamos hablando con un hombre misero, que ojalá aparezca, estábamos hablando justamente de esas figuras que brillaron, ¿no? Que brillaron en Boca. Por ejemplo, Palermo. Palermo era terrible como jugador, y si no, que alguien me lo desmienta. No sabía jugar bien ahora, voleaba. Él apuntaba, 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 todo decía en un caballo, pero sacó adelante a Boca. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos que aprender si gana Boca o si gana River? Eso te lo expliqué en el, en esa, en ese, oh, programa que se llama Lectura simbólica a horas del Boca-River. Está más actual que nunca. En caja de Pandora, búscalo. ¿Sí? Yo te digo, si River está, ¿sí? Polarizado, se llama, si está polarizado con esas energías, si está sin querer, sin saberlo, embebido de ese polo masculino, si quiere ganar la copa, ¿qué tiene que hacer? Ahí lo digo. ¿Qué tendría que hacer River para ganar la copa? Obviamente, implementar e integrar el polo, el polo femenino. ¿Cuál es? Desestructurarse, este, asombrar, hacer algo que no esté, que no esté ya, ya sabiendo Boca. ¿Sí? Desestabilizarlo. Porque necesita desestructurarse. Y en este sentido, si tenemos que ver el gallo, ese gallo que tiene a nivel simbólico ha sido en Europa, esta copa, o sea, que sea en España, sigue favoreciendo a River. ¿Sí? Lo cito mucho en el alma, pero sigue favoreciendo a River. Porque está, ese símbolo del gallo está fuerte en Europa. ¿Es casualidad? No lo creo. Pero bueno. ¿Sí? Está ahí entonces. Aparte, el solo hecho de que vayan, que lo tengan que jugar en España, va a ayudar a que, le guste o no le guste, lo va a desestructurar a River. Entonces River tiene una oportunidad. Si lo va a hacer bien o no, no lo sé. Pero River tiene la posibilidad, o la Violeta, tiene la posibilidad de desestructurar, porque tiene que hacer todo de nuevo. si hubiera sido en la cancha de River, es como todo más previsible. ¿Sí? En cambio, ahora, en España, no lo creo. Tiene más oportunidad en esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sin querer, sin querer, River estaría implementando, muy a disgusto, pero estaría implementando la creatividad. ¿Le guste o no? ¿Sí? ¿Y por qué le estoy diciendo sin que lo sepa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las palabras del... Cuando se decide, Gallardo, que es el técnico de River, cuando se decide que se juega ahí, ¿cuáles fueron las palabras de él? Él está muy indignado, ¿no? Como que le robaron el partido, como que le robaron la copa, pero las palabras de él, a ver si las encuentro, porque tiene que ser con palabras de él. A ver que lo había notado por algún lado. Ah, las palabras de Gallardo. Le robaron al hincha de River. ¿Qué es lo que dice Gallardo? No dice alguna otra cosa, ni de lo futbolístico, ni de otra... Le robaron a hincha de River. Bien, entonces ahí te das cuenta que Gallardo, sin saberlo, ¿sí? Está siendo traicionado, la traición que tiene ese gallo, está dentro de River. ¿Por qué? Quienes apedrearon a ese colectivo, hayan sido incitados por quien sea, no sé, son hinchas de River. ¿Por qué? Porque no fue solamente a siete cuadras, fue adentro, incluso cuando tenían que salir las ambulancias, seguían apedreando, y eran hinchas de River, está todo filmado. ¿Quién en realidad traiciona a River? O sea, en lo real, no estoy hablando de quiénes movieron los hilos para que se haga, estoy hablando de quiénes son los protagonistas, quiénes fueron los que boicotearon esa copa en River. Los mismos hinchas. ¿Por qué? Porque un hincha es un hincha. ¿Qué quiere decir hincha para vos? Hincha. En argentino decimos hincha, a eso te molestan. ¿Sí? La función paterna es cumplir con la regla. Si bien River ha cumplido, es de cumplir con la regla, por eso tiene una energía masculina mucho más fuerte que Boca, esta vez lo que traicionó surgió el niño. ¿Quién es el niño al que no cumple las reglas? ¿Quiénes no cumplieron las reglas? Los hinchas. Entonces, al Gallardo defender públicamente y decir que le robaron la copa a los hinchas de River está dejando dicho que lo importante acá es el niño y no el padre. Esa es una debilidad en River. Pero bueno, si no me voy a adentrar mucho en todo esto. Entonces les decía, River más fuerte simbólicamente desde lo masculino. ¿Sí? Y ¿qué hacer? ¿Qué tenía que hacer River para ganarlo? Ya lo había explicado la otra vez. ¿Sí? ¿Y qué tenías que hacer vos si ganaba River? Eso todavía está actualísimo. Así que vayan a ver ese programa. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a Boca. ¿Sí? Como bien había explicado, Boca no tiene la más pálida idea de todo este análisis de la rosa, de lo menos. Nada. ¿Sí? Más que los sonidos, nada. Por más divino que sea Boca, por toda la gente que tenga... ¿Sí? No, no, Boca no sabe nada de esto. ¿Sí? Boca puede estar indignado o indignado. Cuando yo, si ustedes vieron ese programa, ¿qué es lo que les dije? Lo que les dije fue que Boca, al tener las energías sin saberlo, de la rosa, del despertar, de la verdad, tenía esa posibilidad de generar un cambio a nivel social. ¿Cómo un equipo de fútbol, no importa, fue a detonar ahí? Boca no tiene ni idea que podría despertar luz en Argentina. Nada. ¿Sí? Entonces, pero, sin querer, estaba desatando, despertando toda esta lucha entre el gallo y la rosa. Ahora bien, entonces, sumado a la energía de las Amazonas, este mito de las Amazonas, muy fuerte en Argentina, de un polo contra otro, ¿sí? Boca, le guste o no le guste, vuelvo a lo mismo, está representado por esa energía más femenina. En cuanto a que es que es muy corazón, en cuanto a que es muy estructurado, le cuesta incluso estructurar a un solo jugador en Boca. Hay jugadores que, está comprobado, van a otro lado, juegan en otro lado y juegan de maravilla, cumplen la ley, entran en Boca y es un desastre. La Boca es lobo, vamos a decir, ¿no? Ahí se desestructura, ¿por qué? Porque hay mucho corazón. Sin embargo, lo bueno que tiene es que sacan pasión de algún lado. Entonces, lo bueno y lo malo. O sea, no hay bueno y malo en esto, ¿sí? Entonces, ¿yo qué decía? ¿Boca quiere ganar la Copa Libertadores de América 2018? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que obedecer la ley, cumplir con la función paterna, reglarse, ser ordenado, presentar un equipo en regla, no cambiar a último momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso ya tiene. Entonces, lo que necesitaba es lo contrario a River, ¿sí? ¿Qué necesita, o sea, eso es lo que he dicho, ¿sí? ¿Qué necesita Boca para ganarla? ¿Y sigue necesitando lo mismo? ¿Qué necesita Boca para ganar la Copa Libertadores? Respetar las reglas. Bien. ¿Y respetar las reglas qué tenía que ver? Con respetar le gusta y no le gusta lo que acató la Cosmebol. Sí o sí. Entonces, cuando Boca no quería aceptarlo, yo dije, uy, sin querer se está tirando tierra encima. ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba respetando, porque está más allá de si les gusta o no les gusta respetar eso. Tenía que respetarlo. ¿Sí? De alguna manera, quieran o no, no queda otra, no se resolvió el escritorio, como dicen, ¿sí? y Boca terminó de alguna manera ayudado, de alguna manera con las energías y le gusta o no, como digo yo, sigue representando a la rosa. Sigue representando a aquel que quiere independizarse y hacer las cosas bien de todos los paradigmas esos rígidos, ¿sí? Entonces, ¿y ir allá y hacer qué? Boca tiene que estar sumamente arreglado, bien ordenado y solamente dedicarse a defender. ¿Para qué? me van a preguntar. Para que el mito de la rosa haga su efecto. ¿Qué sería el mito de la rosa? Que brille, que un jugador brille y haga el gol que hace la diferencia. Para mí, si Boca supiera todo esto, se dedicaría a un equipo más que ofensivo como es Boca, yo podría un equipo defensivo, fuerte, ¿sí? Atrás en el medio y esperaría al brillo de un jugador. ¿Sí? Eso es lo que yo esperaría. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a Boca y porque estaría aplicando la función paterna que sería lo que le falta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo viene Boca? Como yo les dije, al final, que jueguen en España, Gallardo no lo sabe y hoy está renegando que van a jugar allá, pero ellos sí lo favorecen. Para mí, si jugaba Boca en la cancha de River, ganaba Boca. Por lejos, ¿eh? Para mí sí. Muchos preguntaban ¿de si quién? ¿de si quién? No, para mí ganaba Boca. ¿Sí? Estaban demasiado nerviosos los de River y ese público iba a jugarles en contra porque los iba a desestabilizar. ¿Sí? Para mí ganaba Boca. De todas maneras, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Fíjense que yo dije, si River quiere ganar la Copa, tiene que aplicar energía femenina. ¿Sí? ¿Qué es energía femenina? Y a la sorpresa. He estado leyendo casualmente que River no le queda otra que cambiar la forma en que iba a jugar. O sea que River está con ventaja. Bien. Pero, ¿sí? Boca, ¿cómo viene con respecto al mito? Si Boca quiere ganar la Copa, si vamos a hacer de cuenta que Boca realmente estuviera sabiendo de estos mitos que están en juego, tendría que aplicar esto. Boca no está aplicando tanto todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Boca no siguió la regla. Fue, lo hizo porque no le quedaba otra. En realidad es como la misma energía de Argentina está apoyando más a Boca de lo que Boca sabe. ¿Por qué? Porque el que el G20 se haya dado que en Argentina sin conflicto, que no haya muerto nadie, que no haya no haya habido problemas, que no se hayan ido peleados estos presidentes, estos cabezas, ¿sí? Que las cabezas son la función paterna y que en Argentina la función paterna ha estado fuerte, por más que me digan que Macri esto, que Macri lo otro, ¿sí? Argentina ganó mucho con esto. No estoy hablando de un nivel económico, político, porque yo estoy hablando de un nivel social, ¿sí? Hemos logrado algo que no se logra tan fácilmente en ningún lado, ser anfitriones de semejante evento y con las condiciones de Argentina y lo logramos. Entonces, esa energía favoreció a Boca, ¿sí? Bien, he estado mirando también, leyendo noticias para traerle lo más nuevo. Gracias a vos, Alicia, gracias. Bueno, les decía que he estado mirando las noticias, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que lo usemos a favor, más allá de que haya hincha de River y de Boca y que piensen los de Boca, que si ganan los de River, que van a hacer y si ganan los de Boca, va a seguir toda la vida igual, gente, no va a pasar nada, ¿sí? Más que un poco de cargada más y lo mismo, ¿sí? Así que no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que aprovechar estas energías para fortalecer nuestra familia, no permitamos que toda esta energía entre, la que no nos gusta que no entre y la que se está desparramando que en Argentina esta luz que está floreciendo, todos ayudemos que se expanda por toda América. nosotros somos los responsables, nosotros, ¿eh? Vos, yo, los que estamos observando todo este tema, los que no están ahí así, este, con la mente ajustada de, ¡ay, la plata, la inflación! Hay que ampliar la conciencia si no querés quedar atrapado ahí. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Cómo repercutió en la cabeza, ¿no? Que yo dije Gallardo, que dijo, se terminó, terminó eligiendo hacer un discurso porque todos los presidentes o los técnicos, presidentes y técnicos, ven qué van a decir, lo estudian, qué les conviene. Y él prefirió volcarse hacia los hinchas de River, Gallardo, ¿sí? Le robaron a los hinchas de River, no. En todo caso, el que traicionó, el que se robó a sí mismo fue el hincha de River, en la propia cancha de River, afuera, lo mismo, ¿sí? Entonces, esto no, no al lugar, diría el juez, no al lugar, ¿sí? Bien. Y, en cambio, ¿qué pasa con Guillermo Borrón Esqueloto? ¿Qué dice él? Y ahora, les voy a decir algo muy importante. Todos los que estamos en enseñanza en el hermetismo, ¿en qué hacemos ahí? Evaluamos todo lo que está atrás de todo esto. En todas las cosas que hacemos, ¿sí? Más allá de los gobiernos, más allá de lo que escuchamos, sentimos, uno ve lo que está atrás, qué decantó toda esta realidad. Entonces, uno presta atención a las palabras, qué deja dicho alguien, ¿sí? Y ahí sabemos que cuando uno toma conciencia, el tomar conciencia muchas veces parece lo contrario al entusiasmo, ¿no? Estar entusiasmado, vamos para adelante, ¿sí? Gallardo dijo, como que, bueno, nosotros vamos ahí, tenemos que ir allá, pero está quejándose de que nos sacaron el lugar, que perdimos la localía, que no sé qué, que no sé cuánto, queja, queja, queja con la cosmo y bueno, se dio como vuelta. ¿Y qué dijo Barros Esqueloto? Las palabras textuales son, le preguntan qué reflexión le dejaban las ideas y vueltas de la final, y él responde, la reflexión que me dejó es que somos incorregibles. si el técnico de Boca asume que la estructura que está bien es la del deporte, exactamente, el fútbol, y no se saca la falta de encima, el defecto, y acusa a River, al otro, a la Cosmebol, no, lo sepa o no lo sepa, reconoce que los incorregibles somos quiénes, las personas, los hinchas, los jugadores, todos los que no sabemos qué hacer con todo esto. ¿Sí? Entonces, aunque él no lo sepa, el haber reconocido dónde está el punto de falla, en la conciencia de cada quien, el tomar conciencia, favorece, ¿saben a quién? ¿Saben a quién? A Argentina. Porque el tomar conciencia es que se genere luz. ¿Sí? Y fíjense, todos los que viven en Argentina, si me pueden decir sí, no, o si no están de acuerdo, también, ¿eh? En Argentina mismo, he visto, más allá de todo el despelote y de todos los que hacían memes y burlándose de uno y de otro, présten atención, he escuchado a hinchas de River decir, por más que ganemos la copa, me lo han dicho a mí, por más que ganemos la copa, ya está sucia, se ensuciaron, nos sacaron el valor. ¿Sí? Esto no puede ser. Preferiría perder la copa, pero que esto cambie. Ahí hay algo importante, que un hincha de River reconozca y diga, ¿saben qué? No me importa tanto ya los puntos y la copa. Quiero que esto cambie. No quiero ver más a mi River así. No quiero que mis hijos vean esto. Hay una carta muy bonita que fue escrita por un hincha de River, le aconsejo que lo miren. Seas de lo que seas, ¿sí? Entonces, y, pero no River ni el equipo de River, estoy hablando de la gente. Hinchas de boca. Lo he escuchado también, en muchos lados. Hinchas de boca decir, si no jugamos, si no jugamos, yo no quiero los puntos. O sea, si le regalan, le dan en escritorio, no me llamo más hincha de boca porque me siento traicionado. No. ¿No? No me importan los puntos. Boca tiene que dar la cara. ¿Sí? No me gusta que sea regal. ¿Se entiende? Como percibiendo, ¿no? Toda esta manipulación. Sin entender bien de qué, de dónde. Entonces, la conciencia a nivel argentina está cada vez más despierta. Cada vez que en Argentina hay una lucha, está bien, surge lo peor. ¿Qué es lo mejor? Siempre te digo que estos enfrentamientos del 2012 para acá, cada vez van a estar más y más fuertes. Cada vez vas a tener que decidir vos, porque cada día va a haber una lucha distinta afuera. ¿Sí? Si no es alguien de boca con el de River, va a ser el de Pácric con los quineristas o con otro, va a ser el de... No sé, siempre va a haber una lucha. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a permitir que todas esas energías entren y despierten las luchas en tu interior y en tu familia y termines peleándote de tu pareja, con tus hijos, perdiendo los trabajos porque te peleás con los... ¿Vos te pensás que la pelea con tus jefes, con tus compañeros, no tiene que ver con todo lo que pasa en el país? Claro que sí. Porque todavía no separaste eso de vos. Hay que separarlo. ¿Cómo se separa? Simple. No hay que prender velas, no hay que hacer nada raro. Tomando conciencia. Cuando vos tomás conciencia, ese inconsciente colectivo ya se aparta. Porque la conciencia es mucho más poderosa. Más chiquita, pero más poderosa en nuestro caso. Entonces, de acá, el que yo te digo que empieza a ser, parece mentira, pero hay algunas señales, hay algunas señales que dicen, ¡Wow! ¿No será que Parravicini? Más allá de todo este catombe que hay en Argentina y en el mundo. ¿Será que Parravicini tuvo razón y que Argentina empezó a despertar? Que Argentina empezó a brillar, ni ella se lo cree, ni la gente misma se lo cree. Que los argentinos tenemos este nombre justamente para independizarnos de todo ese yugo. Y aunque nos obliguen a nosotros mismos a jugar, porque algo tan simbólico como eso, a determinar la copa de los libertadores de América justamente en España, eso parece una tomada de pelo, pero en vez de decir, ¡Ay! Todo lo controlan otros, tomemos conciencia y decir, ya está tomado, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? No está en nosotros ir y cambiarlo desde la política, pero a nivel social sí, cuenta. Entonces, por eso fue la urgencia de hablar con vos, compañero y compañera de era, somos compañeros de era, estamos acá en esta era, juntos, y cada uno de los que me acompaña, cada uno de los que habla conmigo, y de los que estamos en todo este universo y quiere cambiar su mundo, quiere mejorar, ¿sí? No vamos a ser tan tontos, ¡Ay! quiero cambiar el mundo, ahora, no, 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 es de uno en uno el cambio, de uno en uno, vos estás mejor, ya no te afecta lo que sucede afuera, lo que hace la economía, lo que, ya no te afecta, ok, entonces ahora ayuda a tu familia, ¡Ah! ¿Tu familia ahora está bien? Suceden cosas pero a ustedes no los tocan, genial, entonces ahora sí ayudemos a otros, al barrio, y así, así tiene que ser, ¿sí? Entonces, prestemos atención, sobre todo los argentinos tenemos, este, un valor ahí afuera, salí afuera y alguien se peleó con alguien y ya podía aprovecharlo, ¿ustedes ven el valor que tenemos? ¿Sí? Ser argentino es mucho más que estar en una, en el fin del mundo, como dicen algunos, ¿sí? Incluso eso tiene su sentido, yo creo que hay una posibilidad de que Argentina se fortalezca como faro del mundo, no sé en qué va a cambiar, no sé si va a empezar por la economía, no sé si va a pasar por la política, muy difícilmente empiece por ahí, porque son paradigmas rígidos y son gobernados justamente por ese otro polo que no quieren que cambie, entonces, para mí ¿desde dónde viene de la conciencia individual? En Argentina hay muchas, no sé si muchas, pero hay escuelas de hermetismo, ¿sí? Hay escuelas de hermetismo, este año inició CVEAO, ustedes me van a decir ay Gaby, que no seas vanidosa, no, no soy vanidosa, somos 50 personas o más, un poco más de 50 personas, que estamos limpiando conciencia y estoy seguro que si hablara con muchos argentinos casualmente dieron respuesta a algo en el mundo, somos bastante, entonces en Argentina se están movilizando muchas cuestiones y que haya sido acá la cumbre y que nada es casualidad, entonces, resumiendo, ¿sí? Por favor, miren de nuevo ese programa y los que no lo vieron mírenlo, porque yo explico bien la parte simbólica, un programa que hice el 24 de noviembre en Caja de Pandora, se llama Lectura simbólica horas del boca arriba, mírenlo porque está actual, ¿sí? y vuelvo a repetir, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si gana River? Si River gana la copa, más allá de la felicidad de los hinchas de River, ¿sí? Vos tenés que, este, vos te vas a tener que fortalecer la creatividad y seguir como siempre, porque te está diciendo que el todo es más que salud, ¿sí? ¿Estás bien? O sea, todavía la conciencia no alcanzó, pero seguí por ahí, implementa energía femenina en tu vida, ¿qué quiere decir? Proba con lo nuevo, quita toda esa rigidez que hay en tu vida, en tu mente, en tu trabajo, si estás trabajando para un otro, probá con algo propio, ¿sí? Eso siga en River, porque te va a estar marcando cuáles son las energías que están fuertes, pero te conviene ir en contra, te conviene integrar lo que le falta, ¿sí? ¿Qué pasa si gana Boca? ¿Qué pasa si gana Boca? Si gana Boca, lo sepan o no, no lo creo que lo sepan, si gana Boca, los hinchas más contentos, ya les dije que después va a estar todo normal, ¿sí? Más allá de eso, si gana Boca, va a estar marcando a nivel simbólico que Argentina se está transformando en ese foro del mundo, en ese faro, así lo llamó, Parravicini. No sabemos por dónde, cómo, pero, voy a decir una palabra muy fuerte aquí, Cristo estaría de nuestro lado. La verdad empieza a brillar por sí misma, ¿sí? Entonces, la conciencia de los argentinos ya está movilizada. No sé en qué va a terminar, pero lo que sí sé es que es un inicio muy favorable para todo lo que es enseñanza, para todo lo que es el arroz, ese es florecer en la vida nuestra y a nivel energético, como les dije en ese programa, si gana Boca te va a estar marcando que vas a tener que aplicar que también integra función paterna. ¿qué es la función paterna? Ordená tu vida. ¿Qué querés y qué no querés? Eso cada día de tu vida, porque eso es lo que va a permitir que lleves luz a tu vida. Y una cuestión más, si no sos de este país, pero estás conectado a algún amigo, estás conectado con Argentina. ¿Sí? Si estás conectado, tenés algún maestro, algún amigo de Argentina, estás conectado con Argentina. Y a ver, a todos los que somos argentinos, es una posibilidad impresionante. Así pierda Boca, usemos esto a favor del florecer, del brillo. ¿Sí? Del florecer. Han quedado tantas cosas por decir. ¿Sí? Por ejemplo, no me parece casual, es justo el arte. ¿Vieron que vinieron todos los presidentes y le hicieron todo un show, ¿no? De artístico. ¿Cómo se llamó? Argentum. Esto fortaleció a la enseñanza y el brillo en Argentina. Encima que se arte. Hemisferio femenino. Hemisferio derecho. Por eso, justamente, ¿ven? Ahí me da la razón, ¿ves? Justamente de las energías. Hay muchas cosas para leer aquí. ¿Sí? Así que bueno, gente, no me quiero extender más. Si les ha faltado un poco de información, o les gustó esto, o lo que sea, por favor, miren el otro programa, o incluso Podemos, lo que estaría muy muy bueno, ¿sí? Teniendo una carita con lagrimita, ¿por qué? No, no pasa por Boca o River, ¿sí? Espero que no sea por si gana Boca, si gana River. Es más, le digo, esa lagrimita por las dudas. Todos los que leen, me puse a mirar todos los que leen, viste, los que hacen lectura, ¿no? La rueda del Logos, que ya está a la venta, que es fabulosa, si ustedes vieron, puse una promoción, ¿sí? Así que miren mi canal, ¿por qué? Porque la rueda del Logos es mágica, realmente, ¿no? Pero te va a decir de estas energías, para que tengas en cuenta, ¿sí? En cambio, los que hacen otro tipo de cosas, tienen algunos tarotistas buenos, y fíjense que los más buenos, los que siempre han acertado, mité y mitamos, o me lo hacen Boca, te dicen River, uno hacen Boca, te dicen River, o sea, hasta en eso están nivelados. Por lo tanto, no sabemos cómo va a reaccionar Boca ahí, y cómo va a reaccionar River, así que, todos los que te digan va a ganar Boca, va a ganar River, no es así. Podemos hablar de las energías en juego, ojo, poder largarte, ah, bueno, una opción, tener 50% de posibilidades, pero no es el caso, ¿sí? No es el caso. Nadie que haga realmente hermetismo desde la verdad va a decir, te va a ganar tal. Uno puede decir, hay más fuerzas para tal. Así que ya les voy diciendo, no le crean a nadie de los que digan gana River ni gana Boca, ¿está bien? Porque no se sabe cómo van a reaccionar ahí. Marce. Bueno, gente, ahora sí, lo que sí, obviamente, voy a estar aguardando por ese partido y después, claro que voy a hacer otro programa. Ahí ya volveremos a leer qué tenemos que aprovechar y no, y obviamente que invitaré a todos ustedes. Ojalá lo hayan disfrutado, ojalá me hayan entendido algo, y ya les dije, si no lo entendieron, si no lo comprendieron, trátenme de no estar en contra, porque eso te aplica, si yo estoy pro luz y vos estás, y estás en contra mío, es como que aporta sombra, porque te pones en el mito, ¿no? de la lucha. No tiene sentido. Si no te gusta lo que digo, no lo compartís, genial, escribí lo que tengas que escribir y ya está. Pero no te pongas en contra de, yo no estoy en tu contra. Cada quien es dueño de su propia vida. Y son válidas todas las opciones. Yo te hago siempre lecturas desde la Bionergia Aurea que está basada en la enseñanza iniciática. ¿Sí? Bueno, ahora sí, te mando un beso enorme y nos encontramos próximamente, ¿sí? En un próximo directo, por algún lado, Caja de Pandora o mi canal de YouTube, o por aquí. Un beso enorme, cuídense y aprovechen, aprovechen, ¿sí? Besito. Gracias. 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 Gracias.